en Guadalajara y en Chihuahua, entonces es una manera de poder transportar la obra a esos lugares y hay un chorro de detallitos que van surgiendo y saliendo por ahí, pero la gente lo escucha mucho. ¿Y cómo estás ahora, minutos antes de empezar esta cuestión? Nerviosos, nerviosos de verdad, pues yo creo que eso es lo, esta adrenalina que nos gusta vivir, un chilo personal, esto que me hace, es que me vivo, amar mi profesión, es esta cosa de estar con el nervio a todo lo que da y muy contento de que podamos llevar esta obra otra vez, después de tantos años, otra vez tenerla en México, es un espacio, la verdad, bastante século, porque hay este sufrimiento, la gente que quiera moverse en transporte público, es muy fácil de llegar, es muy seguro, el espacio está increíble y de verdad la obra y el elenco está maravilloso, entonces no se la publica. Suerte, la mejor de las libras. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, buscándome. ¿Cómo les voy a ir en el estreno? ¿Qué tal? ¿Las escenas excelentes para todos? No sé quién te conoce. Sí, vinieron algunos, pocos periodistas, pero vinieron. Hoy vienen más, creo. Sí, hoy venimos todos. Lo que importa es que venga el público, que compre sus boletos y que los productores recuperen toda la lana, la masaza que han metido en esto. Es una megaproducción. Una megaproducción y los actores somos una parte de esta megaproducción y bueno, pues esperamos que nos ayude. Se ve preciosa. Gracias. No hables gracias. No, no, no. ¿Listo? ¿Ok? ¿Es una transmisión de dos minutos en vivo rápido? Te ves hermosa, Susana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Emocional. ¿Nerviosa? Claro, sí, por supuesto. Imagínate si no. Sí, es algo muy importante para mí, es un sueño que tenía y lo estoy disfrutando muchísimo. Ayer fue una muy buena función, nuestra primera función con público. Ya escuchamos al público, lo necesitábamos para ir acentuando ciertas cosas y dándonos cuenta de qué sucede, ¿no? Porque es muy diferente. Las obras cambian cuando ya tienes el público ahí. Pero estamos felices de la respuesta y tenemos un gran proyecto, sin duda. Oye, además a callar bocas, porque te ves preciosa. Eso todo mundo lo dice, dice, pero los tomos de baile. Y todo mundo dijo, se ve increíble, lo hace espectacular. Muchas gracias, estoy comprometida con el proyecto. Esta es la segunda llamada. Por favor. Suplicamos pasar a ocupar un local. Dios, digo, Dios mío. Sí, pues es lo que se merece, la confianza que depositó en mí, Clara Conquiroz, el señor Juan Osorio, entonces, y aparte mi carrera. Yo le tengo mucho respeto y me fascina, me encanta hacer esto. Este es súper personal. ¿Cuántas horas ensayando diario y aprendiendo en las rutinas? Pues, más que los demás, porque, sí, claro, cantaba, bailaba. Tengo, tenemos un equipo que nos está cuidando. Tenemos un coach focal, tenemos a nuestro coreógrafo. Ah, no, alguien es nuestro core coach focal. Sí, Daniel Gámez, un coreógrafo. Oye, pero que perdiste peso. Todavía perdiste, no se puede perder más peso. O sea, siempre, siempre pasa eso porque, pues, comienza otro tipo de rutina, ¿no? Yo recibo de, pues, como de horas de las que te puedes alimentar. O sea, estoy tan contenta que a veces se me olvida como que comía. Y yo digo, tengo que comer aunque no tenga hambre. O sea, sí, sí, no, y cada rato estoy comiendo cada rato porque, como que tengo tanta adrenalina que se puede confundir con energía. Entonces, no, tengo que estar comiendo cada rato. O sea, queremos, te ves preciosa. Te queremos dormir bien sana, por favor. Ah, no, no, no. Y no vayan a sacar de eso que estoy enferma y que siempre salen como cosas así. Estoy perfecta, ¿eh? Sí, te salen. Estoy perfecta. Muchas gracias. Suerte, suerte, Susana. Te ves muy bien. Gracias, gracias. Ahí está. No, ahí está muy bien. Señor. ¿Cómo te encuentras minutos antes ya del estreno? Muy bien, muy contento de poder estar acá ya preparándonos para poder dar un lindo, una linda fútula. Oye, que ayer corrió como reloj de arena. Sí, gracias a Dios todo salió muy bien. Era la primera vez que se corría con todo. Entonces, bueno, ahí vamos. Pues suerte, la mejor de las vibras. Muchas gracias. Saludos. Gracias. 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 ¿Ya ha empezado? Sí. Concentrado, concentrado. Gracias. Muy emocionada. Mucho, demasiado emocionada. Imagínense, he sido la madre de todas las aventureras. Aventureras ha habido muchas, pero madre solo hay una. Es un honor, es una bendición. Es increíble esta nueva puesta en escena. De veras, estoy muy emocionada y creo que nos va a ir muy bien. Porque es un gran equipo y que al público le va bien. Porque espectáculos con este nivel de calidad, todos los días se encuentran. Suerte y la mejor de las vibras. Gracias, que amores. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Vamos. Gracias. Muchas gracias. Mira, ahorita en ensamble, no sé si quieras tomar a los chicos. No, ahorita en ensamble, no sé si quieras tomar a los chicos. y la verdad es que estamos muy contentos porque bueno, los comentarios obviamente los amigos, los familiares fue que se fueron muy contentos de lo que vieron y bueno, también precisamente eso estábamos platicando ahorita toda la compañía, que estamos contentos con el resultado y que estamos dispuestos a dar todavía un poco más en esta función de estreno para ustedes los amigos de la obra y para todos nuestros compañeros del medio artístico Oiga, que padre ver los minutos antes ¡Suerte a todos chicos! Porque todos somos ¡Aventureras! ¡Hey, hey! ¿Qué vamos? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Es que te digo que andamos entrando a todos los amigos ¡Sí, no! ¡Está súper bien! ¡Oye, nerviosa! ¡Lista! Sí, ahorita ya vamos a sentir la adrenalina los nervios y todo junto, todo mezclado ¡Contentos! Ya estamos a, ¿qué? ¿Tos o tres minutos de empezar? Oye, si la protagonista va a poder a ustedes igual seguramente perdieron todos los kilos No, yo estoy un poco triste por eso porque la verdad me lesioné el brazo como un mes y medio antes del estreno entonces recién la semana pasada todavía no puedo hacer ejercicio yo como un mes y medio sin examinada de ejercicio y se me metió la traumada a eso pero bueno, aquí estamos y a estrenar no queda de otra ¡No, hombre! ¡Que no estoy muy mal! ¡Qué bárbara! ¡Te ves fatal! ¡Qué bárbara! ¡No, pero falta, falta! ¿Sobre que la invitación de El Mudazo para que vengan a ver la lectura? Sí, pues toda la invitación de El Mudazo que les va a encantar sé que es una obra increíble y que les va a gustar muchísimo se van a divertir van a llorar van a morir ustedes de risa así que los esperamos aquí en el Teatro Blackberry jueves, viernes y sábado ¡Mmm! ¡Besos enormes! ¡Quiero malita! Gracias Un saludo para la gente de Física Club ¡Hola! a toda la gente del Facebook Live muchas gracias por estar aquí con nosotros por estar viéndonos ya estamos a minutitos de empezar el gran estreno de Aventurera es mucha emoción mucha cosa la que sentimos ahorita mismo y pues es un día muy especial para todos nosotros y para todos ustedes así que espero que nos puedan venir a ver que les va a encantar ¡Besos a todos! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Ja, ja, ja! que no vaya a haber ningún error todo es maravilloso y por supuesto no me voy a acercar porque si entienden luego van a decir que fui yo y vamos a ver cómo están todos nervios nervios antes de empezar la aventura ¡Gracias!